Hola, muy buenas a todos, mi queridísimos Noles, soy Niles77, estamos aquí en The Villagames, esto es The Last of Us, episodio número 8 A ver, os explico En el episodio anterior nos quedamos con que Abby salía de un edificio, entraba a un edificio, había unos scars Y yo decía, wow, son muchos, tal, voy a cortar porque no quiero que se me haga muy largo, vale, perfecto He empezado a grabar un episodio y por... y no sé lo que ha pasado, se me ha ido a la puta Y no he podido, o sea, he estado grabando pero a mitad de episodio se me ha cortado la grabación O sea, no ha sido la grabación, sino que estaba grabando pero estaba grabando una pantalla en negro, no me había dado cuenta, lo siento Eh, ¿qué pasa? Os explico lo que ha pasado y ya está Eh, hemos, nos hemos cargado a los scars, a esto, a los scars del edificio Nos ha bloqueado un... un grupo de... un grupo de... no, o sea, nos ha pegado un martillazo, una goliad, un... o sea Era un puto gorila de mujer, un puto gorila de mujer Nos ha bloqueado prácticamente entre ella y unos amigos, luego hemos aparecido en un bosque En el que nos iban a colgar, nos iban a rajar las tripas Eh... no, perdón, perdón Antes de eso ha habido una especie de... como... cinemática No cinemática, sino... flashback Cuatro meses antes de lo que estaba ocurriendo En el que... aquí nuestra amiga Abby le dice a su amigo Owen Que ha encontrado al hermano de Joel Que tienen una pista Que les han dado permiso para ir a por Joel y tal Y así que... pues ya empiezan a como a movilizarse para ir a por Joel Perfecto Luego, se ha ido el flashback Hemos aparecido en el bosque de noche Ya os digo, nos han colgado de la... de una soga Nos iban a rajar las tripas Y... y de repente Ha aparecido una señora, una señora asiática corriendo Lo han detenido entre dos Esta... la que nos iban a rajar Creo que era una especie de cabecilla Él ha dicho de dónde estaban los... los... como profanos Algo así ha dicho, no me acuerdo muy bien la verdad Los profanos Y no la contestaba, no la contestaba Le ha escupido la cara Y esta le ha dicho castigarla Le han partido un brazo al parecer De repente ha aparecido un chiquillo también Un chiquillo asiático Le ha pegado un flechazo a uno Luego la que estaba en el suelo Que le han roto el brazo Ha cogido el martillo Se la clava la cabeza al otro Nosotros, yo con Abby Le he cogido el cuello a la pava Y luego la ha venido la china La clava el martillo en la cabeza Bueno, un espectáculo audiovisual Impresionante, como siempre Naughty Dog Impresionante, muy bien No lo he podido grabar Lo siento mucho Bueno Que hemos huido Nos hemos metido en una especie de garaje Abby les ha ayudado a salir a estos dos No podíamos salir nosotros Porque nos tenían que abrir de fuera Yo me he gastado prácticamente toda la puta munición Y de repente aparece el chiquillo asiático Diciendo por aquí, señora lobo, por aquí Bueno, y ha salido Y ahora pues vamos a cargarla Y nos están persiguiendo los infectados Esos han sido 40 minutos de grabación 40 minutos de grabación perdidos Así que de nuevo lo siento mucho No he podido hacer otro No, no he No me he dado cuenta Supongo que lo he cambiado de ahora de sitio el cable Porque antes el cable lo tenía la parte superior del ordenador Y a lo mejor es por eso que estaba un poquito doblado A lo mejor ha perdido señal Y pues mira Ahora lo he conectado directamente a la torre Así que Ya veremos que tal Si veo que se vuelve a cortar Pues Yo que se que haré Voy a De momento Mira, voy a guardar partida Aquí Voy a guardar partida A partir de ahora voy a guardar dos veces partida Y esta señora lleva el brazo roto Lo lleva colgando Y es lo que digo que no lo entiendo Aquí es donde me ha dado cuenta De repente digo Coño, si veo la pantalla en negro Digo, ¿por qué? Si la pantalla no está cargando ¿Por qué estará cargando? Y no, no No estaba cargando Simplemente estaba grabando solo mi cara Y fuera Que no está de parto, ¿eh? 40 minutos de grabación perdidos Si es que me cago en mis tripas No se abre Prueba las otras Claro, y tú estás baldadísima, ¿no? ¿Hay suerte? No ¿Y esa de ahí? Y ahora nos va a quedar otra Tiene que ser esta No hay nadie, ¿no? Esperemos que no haya nadie Tiene el brazo inflamadísimo, ¿no? A ver, tiene sentido O sea Es que le han pegado el golpe aquí Mira Con arena ¿Sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? Corta eso en tiras Échate Voy a moverlo, ¿vale? Lista Pero Necesitarás otro, ¿no? Vale O sea, yo nunca he hablado nada Pero ¿Cómo te llamas? Javi Gracias por bajarme Claro, te vas porque Hay mucha gente por esta zona Esté como esté ella Tendréis que iros mañana Nos irá bien Les ha avisado De que Que no hay patrullas De ambos lados Por lo tanto Ten cuidado Y yo aquí Sin munición Es que me cago en las tripas Del chaval La mujer Bueno, eso ya voy a un quedar de nuevo, ¿verdad? Muy bien Muy bien Muy bien No Por ahí tampoco Por aquí Y tú porque también O sea No sé Podría saber Te esperar un poquito A que Se podría haber esperado un poquito Se podría haber esperado un poquito Perfectamente Se puede haber esperado más que nada Tío Está lloviendo en los cántaros O sea La enfermedad Es que te puedes pillar En cualquier momento Pues si acaso Sí Y nada más pasa que ahora No voy a tener piezas suficientes Para nada Creo No puedo Estabilidad Recarga Daño Capacidad Retroceso Estabilidad Precisión Retroceso A ver si podemos hacer algo más No tiene miedo De que podamos hacer nada más No parece haber nada A mí me parece una caja fuerte Uff Puta madre Para pistola No, para pistola no va a ser Será para arma larga Tampoco hay nada Voy a estar atento Cada dos por tres a la pantalla Porque es que No me fío Si aquí no puedo fabricar nada Así Estaría bastante bien 38 Si puedo fabricar balas de algo O sea Bien recibido Bien recibido Bien recibido Aquí no parece haber Nada más Ah y también A la señora del martillo Nos la hemos cargado Vale Venga Nada, nada A callar todo el mundo Es que voy a bajar de volumen al gato Porque es que si no Que lo escuchéis un poco Pero vamos Que tampoco os quedéis ahí Sordos No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! No está, ¿no? No sé qué le pasa a mis perros, están ladrando Bueno, no sé si son mis perros, si son mis hermanos De mucha diferencia Como no se puede crear ¡Suscríbete! 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 ¿Dos por uno? ¡Qué asco de existencia, macho! Prefiero gastar una vaga Dos vagas A gastar balas Voy a hacer de callar un segundo No le voy a pegar una paliza ¡Gracias! Ya está, ahora no hay perro, que no, que no, que no, que no, ya no, claro, te estabas guiando todo el rato por, eh, cinco balas, ¿Puedo fabricar? Ah, va, mejor unas laguitas ahora mismo, ¿no tenéis nada? ¿No habéis soltado nada? Tío, ¿por qué a nadie se le ocurre mirar los coches de policía? Más que, no sé, o sea, puede haber armas, puede haber, yo qué sé, en todos los juegos de rol, en todos los videojuegos, el coche de policía siempre tiene un arma, en The Last of Us, no, eh, una moneda, gracias, Hola, dama, 1819, 2002, o sea, una imagen de 1819, en una moneda de 2002, No podía ser fácil, ¿verdad? ¿Se va a romper? ¿Se va a romper? Tíboros, no, por favor, nivel acuático, otra vez, no, no quiero niveles acuáticos, o sea, Si conocéis a alguien que le gustan los niveles acuáticos, esa persona no es de fiar ¿Me van a atacar? Yo es que ya me espero lo peor Bueno, no es muy complicado, ¿no? Es algo tranquilito No sé Permíteme decirte, me parece que por ahí puedes ir perfectamente, eh, ha pegado a la pared Que sí, que lo mismo, luego te tienes que poner una... la vacuna del tétano, pero... Tengo... Tres balas de mierda Ah, vale, pero se va a caer la viena... Se va a caer esa viena apuñala con un... Pero a todos, eh, o sea, no se libró ni el tato Will, voy a descansar, a pesar de la adrenalina de todo este marrón, no me quito esta puñetera gripe de encima Deja que me acueste unas horas para poder recuperarme un poco He acunado a la vejita y la he acostado Creo que toda esta violencia la tiene muy alterada Me ha preguntado Mami, ¿por qué papá y tú empujasteis a toda esa gente? Yo le he dicho que era la única forma de salvarnos a nosotros De salvarnos nosotros Ha sentido Pero no creo que lo entienda del todo Tal vez... Debería haberle dicho otra cosa, no lo sé En fin, si me despierta antes que yo, leele algunos de sus cuentos Parece que eso la calma Espero que hayas podido solucionarlo de las raciones Te quiero, Kim Pues supongo que... Sí, el barco estaría en mirar el mar En alta mar no había... No habría medicina para todos Y pues la única solución es, pues eso, librarse del peso muerto, por decirlo de alguna manera Esto es enorme Esto que era un portaaviones o algo Por aquí No, pues como empieza a hundirse ahora te cagas, eh Yo no sé si haría ruido Me gusta Porque hay infectados Porque hay infectados Yo me los cargo Y aquí no ha pasado nada Las flechas de ballesta son resistentes y se pueden recuperar más a menudo No, no, no me cuentes historias, que no... Otra nota El capitán o algo, intuyo, ¿no? Gracias por tu ayuda con ese pasajero infectado Tuvimos suerte de tener a alguien con tu información y valor a bordo Mis compañeros son inútiles y no estoy de acuerdo con la decisión del capitán de tener las armas guardadas No podemos ignorar deliberadamente que hay pasajeros infectados en el ferry Las armas están en la cubierta superior La combinación es... jeje... Un puto arsenal 90... La combinación es... Tu ballesta está guardada ahí, confío en ti Pues... No va a haber... No va a haber nada O sea, si la ballesta ya la tengo yo 90... 77... 0... 1... Caja... Fuerte... Barco... Me mola que las flechas de ballesta se pueden recuperar A ver, las de arco es que se rompen enseguida, pero las de ballesta, fíjate Parece ser que no Ahí no hay nada... Ya sabía yo que sé que... Me espero a que se acerque más, ¿verdad? Aunque no sé si un ballestazo en la cara ese me lo cargo ¿Hacemos la prueba? Ya os queda un puto mal rollo Guau, perfecto... Lleno... Si... Me espero a que pase y le pego un navajazo en el cuello que lo reviento... Si... Venga... 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 No te darás la vuelta... Ah... Llevo esperándote aquí... 10 minutos... Venga... Venga... Aquí no ha pasado nada... Aquí no ha pasado nada... No he pasado nada... Ese pobre desgraciado Eh, una moneda Virginia Occidental Ah, pues nos paramos a verla Puta madre No me he fijado, pero aquí no había una caja fuerte, ¿verdad? Aquí dentro no es Buah, lo que me faltaba Que se me apagara el mando En mitad de un ataque o algo En un rápido, apagarte el dispositivo, ¿no? Sí, pues Voy a sacar el otro y ya está Ese lo tengo que poner a cargar Qué fresquito está el mando Tío, que me bajo Pero porque los infectados se meten aquí, o sea A ver Que no sé realmente si son los infectados O sea, esos que decían Hay algunos pasajeros infectados Pero Bueno Nota mental La ballesta Ve esta arma del juego Eso está lleno ¿Dónde está el puto camarote del capitán? Capitán 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 Te quiero No entiendo nada No, esta no es No es No es Por tu ayuda con este pasajero Y tuvimos suerte de tener a alguien con tu información En la cubierta superior La cubierta es esto, ¿no? No es No, no es No, no 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 nosotros pillamos lo que hay en la caja y si podemos nos piramos 90, 77, 01 90 77 01, perfecto ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? Nueva rama La aplicación más rápida Me interesa fabricar virotes de... Buah, las bombas 50% radio más explosivo Así que me... Las armas cuerpo a cuerpo también me pueden venir bastante bien Velocidad de movimiento, es que no me muevo mientras disparo normalmente Bueno, normalmente Mientras hago un combate sí, pero... 25% de salud Me interesaría luego tener esa ¡Eso es такой básico! ¡No, no! . I just want to Giant Y Inse Am I nada, 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 venga, venga, venga. Voy a probar a pegar un ballestazo en la cara del cabrón este. ¿Es efectivo? No me lo creo ni yo. Ni siquiera nada. A ver si podemos cargarnoslo en silencio. Tranquilamente. Tranquilamente. Porque el hijoputa este no la puede liar, pero vamos. Ven aquí un momento, por favor. Me veis nervioso, ¿verdad? Pues eso, que no quiero tener nada que ver con el cabronazo ese. Mira, se me había olvidado. Bueno, si la flecha no da, se rompe. Puta madre. Puta madre. Quizá lo mejor que pueda hacer sea alejarlo, ¿eh? Voy a probar a alejarlo de alguna manera. Es que me lo veo. Voy a intentar abrir esa puerta y no voy a poder y este cabrón va a venir a por mí. Me ha jugado. Puta madre. Puta madre. Abandonamos San Diego. Nos dirigimos a Vancouver. Había mucha gente intentando subir al barco y cada vez eran más violentos. Pero logramos evacuar con éxito. 35 almas a bordo. Capitán AJ Malidor al mando. El 10 de febrero de 2013 pasó esto. O octubre. Será octubre, a lo mejor. ¿No? Octubre, noviembre. Sí, octubre. El 2 de octubre de 2013. 3. Dos pasajeros se han quejado de mareos. Hemos improvisado una enfermería en la cubierta inferior para que descanse. El 4. Conexión por radio con el puerto de Vancouver. Tienen buenas noticias. No hay signos de infección entre la población. El 5. El pasajero Barnes ha desaparecido de la enfermería. La tripulación ha ido en su busca. El 5. Pasajero Barnes encontrado. No estaba mareado, sino infectado. La pasajera Josephine Roberts se ha enfrentado a él. Él, ello. Y lo ha tirado por la borda. El 5. La petición de la señorita Roberts de una revisión médica para toda la tripulación ha sido denegada. Ni siquiera tenemos los escáneres apropiados. También se ha denegado su siguiente petición de repartir las armas. No pienso dejar que la paranoia acabe en desastre. El 6. No sin protestar, otros pasajeros que se quejaban de diversas dolencias, dolor de cabeza, indigestión, mareos, han sido trasladados a la enfermería y puestos en cuarentena. Día 6. A las 8 y 17. Estamos a poca distancia de Seattle. He intentado preguntar por el repostaje en varios canales de radio. Sin respuesta. Seguimos adelante. El día 6 a las 9. Todos los ocupantes de la enfermería han sido ejecutados. Uff. No estaban infectados. Es un asesinato a sangre fría. Nadie va a desembarcar hasta que encontremos a los responsables. El día 6. Supongo que a la misma hora, a lo mejor, como sospechaba, fue Roberts. Nos disparamos el uno al otro. No creo que ella sobreviva. Si me saco esta cosa, seguramente me desangraré en unos minutos. Voy a acercarme a la orilla para que la tripulación pueda desembarcar. El puerto está cerca. No puedo oírme. Oigo infectados al otro lado de la puerta. Y si ella tenía razón. Ay, capitán, mi capitán. Bueno. Es lo que hay. Yo quería subir una camión. Pero vale. Si no me deja subir una camión. Vámonos. Madre mía, qué asco, ¿no? La gente que viviría por aquí. O sea, con todo el puto tráfico aquí al lado. Si yo ya escucho las motos ahí. Porque literal. O sea. Vivo en una calle que es colindante con otra que es una bajada total. O sea. Con una bajada en plan de que la gente se vicia ahí. Y se pone a... Yo que sé. Con la moto ahí. Muuuu. Hasta abajo. Y vamos. Eso por la noche. Es horrible. Yo no quiero imaginar todo el puto día con la... Hostia. No nos dejaron pasar. Yo no quiero imaginar con todo el puto día con la carretera al lado. O como esta mañana. Me tengo que despertar. Ya me tenía que despertar pronto. ¿Eh? Porque tenía un examen. Que tenía que ir hasta el instituto. Como ya está la nueva normalidad. Pues ya los institutos se abren. Y bueno. Toda la puta historia de siempre. Total. Que... Que he puesto el despertador a las... Las 8 menos 10. O así. Bueno. Tenía que despertar a las 8. A las 8 menos 10. Normalmente cuando me levanto. Pues eso de... Te remoloneas tal. Pues esos 10 minutos de beneficio que me doy para mí mismo. Bueno. Pues no se pone un puto cuervo en la ventana a las 7 de la mañana a graznar como un hijo de puta. Yo ahí me desperto. Yo estoy escuchando un cuervo. Un pajarraco enorme. Lo que sea tal. Y me veo lo que es la cortina de mi cuarto. ¿Eh? Un bulto negro literal al lado de la ventana. Y yo. Eso es un pajaraco. Eso es enorme coño. Levanto. Y no se iba el hijo de puta. Se me quedaba mirando. Y empezaba a graznar mal. Y yo en plan de... Tenía que abrir la ventana y hacerla así para que se fuera. El hijo de puta. Pero es que no se ha ido. Se ha ido a la finca de enfrente y ha seguido graznando. Vaya. Si lo llego a saber le corto al cuo y al puto cuervo. Por aquí no se puede ir. Pues nada. Eso va a ser el ocenográfico ya, ¿no? Se que estás ahí, Owen. A verme la puerta. ahora y por dónde entras por aquí ya te digo yo que no voy a entrar a la tienda esta se puede entrar a la tienda esta se te duele el cuello y la cabeza normal con todo lo que lleva lloviendo hija de puta si es que te va a poner enferma lo que quieres que te diga abby pero tu compañero buen como que no es muy buen aquí está abierta para qué hay un vacío no a por ahora tío que hubiera pasado si me hubiera quedado debajo aquí está abierta ¿te quieres que haga en esto entonces? hago un cisto hostia pues jurao no lo veo ya se me ha ocurrido ya se me ha ocurrido si no soy aquí yo un puff un puff está la ventana que esto es el comedor ¿no? está herido bueno espérate espía la ballesta por si acaso ahí está el perrete acordado que por aquí pasamos esa era la habitación que no podíamos abrir y sigue sin poder abrirse nos llega el momento en el que el y para el tiburón pues como nada mal rollo meterse por ahí ¿qué por ahí? nada y por ahí nada y arriba está ay a ver si podemos subir a la parte de arriba y os lo enseño no sé si seguirá igual la parte de arriba cuando os he dicho que había habido un problema y no se podía grabar o sea que se me ha ido la la imagen de la grabación era como navidad o así y tenía toda la habitación del capitán decorada como navideño ¿quién pasa aquí? ¿dónde está? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? bueno sí, está jundido con él perdón ¿qué cruel Isaac te ha mandado a por mí no es cierto está puesto ciego, ¿no? ¿qué es esto? ¿eh? pues deberías porque deberías entrar en calor ¿y por qué? ¿por qué le disparo? ¿me dirás qué pasó? nos ocupábamos de un campamento aparecieron un par de scars y le di a uno en la cabeza de lleno el tío cayó me seguiste la cabeza de lleno se giró hacia mí estaba cansado estaba harto de lo que estaba pasando o algo listo ah para claro sí que está cansado y se quiere morir maté muchos scars mía mierda de tío y no pude y claro Dani se puso como una puta furia le dije que se acabó que lo hiciera él si quería y va y me apunta con el arma forcejeamos y hijo de puta el Dani ese macho al principio ni sabía quién se había llevado el disparo te defendiste déjalo puedo arreglarlo hablaré con Isaac estoy cansado Abby no quiero seguir luchando por una tierra que no me importa sabes iré a Santa Bárbara al hospital pues no eso era Santa Bárbara perdón es más que eso los luciérnagas nos están reagrupando se han ido no sé cómo acabará este juego pero pero que no corten la franquicia en dos juegos nada más aquí estará bien la va la va la va la va la va la va sube un pelín el juego tú estás como yo si los luciérnagas están en Santa Bárbara chica cerrará pues tampoco anda que le ha caído va a pasar de los luciérnagas ha caído un chaparrón a la mujer esta ya está seca pero tienes que tener un frío impresionante al menos calítate o algo chata patín te está echando en cara todo lo que has hecho puedo torturarlos hasta que no les quede no te metas con nadie que te revienta pero bueno pero bueno pero si se iban a reventar pera 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 no no sé si puedo mostrar esto en Twitch pero no ala a todo por pero bueno eso ¿qué quieres que haga que haga algo así? ¿ves? esta mujer no es o sea mujer sí o sea creo que es trans realmente ¿ves? lo que te dije yo o sea creo que es trans transgénero son pesadillas son pesadillas ¿verdad? sí ¿verdad? sí sí a lo mejor por eso el chico le decía es por esto ¿verdad? es por esto o sea por no sé no está no está a gusto con lo que tiene o vete a lo saber dice Google que no ah vale por si le digo que no ¿vas a ayudar a los críos? ¿vas a ir a ayudarles? tiene muy poco pecho bueno yo pensaba que era transgénero que tampoco me habría sorprendido nada o sea has atrasado otra vez el barco son putos scars sí pero ya empiezas a pensar que no todo el mundo merece la muerte que redención y bla 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 pero te agarraste a ello el zorra vale de todas formas he sido por el sucio del momento pero no pasa nada lo que se ha visto porque no había nadie viando pues entonces mientras nadie nos demande todo irá perfecto ah no creo que el señor Twitch se ponga a revisar nuestros vídeos ¿dónde están los cadáveres de los chasqueadores eh hijos de puta Naughty Dog me ha fallado la apóstata esos son los que vais a ver ahora que son los que espera 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 a toda por culo sigilo ¿verdad? claro no estoy huyendo intento ponerme bien hijo de puta no saldrás de esta ¿que no? ¿que no está? si el señor Twitch hace caso a nuestros vídeos como el señor YouTube a tus exigencias pero aquí no te había matado señora con tu puta madre se ha dado no funciona se ha visto ¿verdad? el tirito de ¿sabes qué? deshago el silenciador me lo voy a guardar pues claro me voy a liar a tiros con todo el mundo al menos sé que están vivos no entré por aquí ¿sabes qué? vení de ahí detrás ¡paldita sea! señora oye m'a perrao la perra que se puede romper ¿no? la perra que se puede romper ¡paldita sea! 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 joder por si todos son iguales vamos a ver si encontramos algo ya está, ¿no? Arthur, compañero eso te iba a decir que me debías una flecha la señora de aquí puta madre puedo mejorar le da, bueno, sí, le da un un toque le da un toque más pero no estaba debería intentar matarse en silencio ah no, coño, ¿verdad? es verdad que por aquí viene, ¿no? has pillado los dedos ahí o tampoco debería haberlos matado era otra acción igualmente válida a ver 84 recarga, mira, estabilidad ráfaga estabilidad capacidad de interés daño recarga estabilidad vamos a mirar de ponerle ya está ya está ya está no le pones tornillo ni le pones nada no le pones quítale la flecha levanta la mano primero en plan de y tu hermana o tu madre ha muerto ha muerto ah, pues no ha muerto pero ya te decía yo que sos cangrena voy a moverlo voy a moverlo ¿cómo piensas llevártelos? ¿a dónde la llevas? vamos ¿qué haces? daros una oportunidad ¿cómo va a reaccionar Owen cuando vea estos dos cuando vea estos dos ahí? pues claro él quiere desentenderse de todo este tema pero si de repente le llevas a dos con los que de la tribu por decirlo de una manera de la comunidad que llevan luchando no sé cuántos años necesito suministros médicos ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja ese arco! ¡Alice! 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 ¡Baja el arco! Tranquilo a ver ¿quiénes son? me salvaron échale un vistazo quieta Alice esta es esta es Yara ¿qué ha sido? un martillo no fui yo hay que amputar ya verás ¡ah! y de esta señora es las vendas que Ellie entró y vio todas las vendas y esas sueltas ¿lo notas? ¿Yara? no iba a limpiarlo y a intentar está destrozado síndrome compartimental ¿eso qué significa? ¿quién habrá que amputárselo? es un soldado no puedes dejarla sin brazo si no amputamos se cangrenará ¡no! consigue que deje de doler por favor ¿qué necesitas? necesito una sierra suturas grapas antibióticos pero sabes que no es realista hay cuchillos y fuego cortar y cauterizar así moriría de la infección hazme una lista iré al hospital y te lo traeré perderás más de dos días ¡no me importa! no lo estoy diciendo por ti Abby ella no tiene esos dos días ¿y si yo pudiera llevarte en solo dos horas? el hospital de los lobos ¿verdad? ¿el del oeste? ¿cómo? construimos puentes puentes muy altos así sorteamos la inundación y a vuestra gente ¿puede aguantar dos horas? seguramente sí hazme la lista espera ¿va en serio? esos puentes los usan los Scars casi siempre los mandan en grupos pequeños ¿has oído? grupos pequeños esto no es una broma yo me voy con el con el tapón que ella te guía que ella te proteja Abby Abby vamos tapón a la aventura eh ¿qué? ¿qué? veas ¿robado las llaves? perdón ¿lo hablamos? habla ¿por qué haces esto? mira mira ha aparecido sin más vale no creo que sepa de noche me da me da igual lo de anoche a mí no se preguntamos a tu novia la que está preñada de tu hijo no sé vamos a volver y él ya ha entrado aquí y ya se ha cargado a toque y sin tuyo sabrás lo que haces vale en marcha ¿también son lobos? sí menos mal que estaba Mel una de las mejores cirujanas de Seattle Mel ¿y cómo se llama el hombre? Owen ¿qué pasa? ¿cómo llegamos a esos edificios tan altos? ¿el puente está ahí? este camino lleva directo al centro la ruta comienza junto a esas cascadas llévanos ahí y yo me encargo ¿y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? sí ¿en solo un par de horas? no me vale claro aquí cada cual se aquí cada cual se ocupa de sí mismo ahí está ah coño empezaba ya enemigos ¿es edificio? no conseguimos lo que necesita tu amiga tu madre tu barra hermana muere tendrá que operar con lo que Hugo entenda por ahí no no estaría bien ¿crees que sobrevivirá? si cogemos los homenispos sí allá tendrá una oportunidad una ratita ¿sabes que nuestros perros juegan a eso? tengo 13 años no 8 mides como si tuvieras 8 ¿alguien te considera graciosa? no a ver de repente normal puta zurra y a bien plan de jure si se produce demasiada presión en los músculos la sangre se atasca en el tejido perfecto si la pregunta que es eso de cangrena ¿no? el chaval que puta idea tiene si te caes a los rápidos adiós muy buenas ¿no? en tuyo en tuyo intentemos llegar a lo alto del edificio pero como ya habías estado en estos puentes ¿verdad? sí veremos a muchos stars serafitas no lo sé ¿te molesta que los veamos? aquí no me molesta sí pero iban a por vosotros sí como todos está acostumbrado el niño a a lo que pasa o sea pero porque el niño no quiere o sea el niño y la madre o el niño y la hermana lo que sé no tengo ni puedo de ver que venga alguien no me importa quién me da igual si son lobos grafitas o lo que coño sea solo quiero que alguien me salga por favor haré cualquier cosa si hace falta me corto la piel lo disparo a alguien de pedra me la pela pero borrador no puedo morir aquí no quiero morir aquí por favor si me encuentran me darán picadillo ¿qué ha pasado? pero dices que las animaciones estas de buscar son un peñazo o sea son muy lentas y por aquí no puedo entrar ¿no? por la ventana ¿qué te pasó compadre? ah que te quedaste encerrado ¿no? intuyo bueno te encerrarías tú y ya pues no viste no vio no vio otra salida me apetecía no vio otra salida ah, vale, digo, no tengo que ayudar el tapón pero, en serio, ¿cómo cojo con esa cosa? mira, como se pone, se está poniendo mala, ¿eh? ¿qué le pasa? ¿se desmayo o algo? si me quedo mucho rato mirando ¡ay, se está mareando! no hemos visto nunca que le pasa a Abby si llevaba mucho tiempo mirando esto a veces es que no le pasa nada ¡ay, menudo chasco! yo qué sé, yo esperaba que se desplomara ahí ¡ay, perdona! pues tenía que haber... tenía que haber... pero bueno esto no será el precio de la vida a ver qué tienes apuntado por aquí, ángel no sé cuánto que os escapasteis dos días ¿a dónde ibais? no lo sé ¿a dónde? fuera ¿me dirás la verdadera razón por la que os persiguen? ya lo hice ¿quieren cargarse a un chaval por afeitarse la cabeza? está prohibido es una regla ¿y la rompí? Dios ¿por qué lo hiciste? no sé ¿qué punky eres? ¿punky? me da que no sigues la mayoría de las reglas ¿eh? supongo una caja fuerte ¿y dónde tendrás la nota? aquí a la chica de al lado somos Sam y James vivimos en el 302 no sabíamos que había alguien más por aquí somos gente amable lo prometemos esto es para ti está recién salido del horno Sam Sam no será gracias por el pan de maíz mi madre me ha dado esta botella de vodka para vosotros espero que sea del bueno porque no subisteis al autobús con los demás yo soy Julio mi madre se llama Heidi ¿de dónde has sacado este vodka? es la hostia nos quedamos porque oímos cosas terribles de los alojamientos temporales dicen que no hay vigilancia y que la gente acaba robándose y matándose entre ella preferimos correr el riesgo y quedarnos si tu madre y tú necesitas algo no dudéis en pedirlo a Sam gracias otra vez aprovecharé la salida para buscar más preparado para pan menudo descubrimiento fue todo un detalle que os ofreciéis ayudar con mi madre toda ayuda es poca ahora voy a salir a buscar comida volveré esta noche llamad si necesitáis algo Julia los Scars vieron a James cocinando en el tejado lo dispararon mate a dos pero uno se escapó he dejado la puerta abierta y algunos suministros en la caja fuerte la contraseña es el número de nuestro piso seguido del tuyo cógelo todo y vete de aquí Sam no puedo dejar a mi madre voy a acrancar la puerta y a esperar que no pase nada tus cosas siguen en la caja fuerte no 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 se dispara no se dispara si entran nos rendiremos a ver la contraseña es el número de nuestro piso que es 302 seguido del piso de este vale la contraseña empieza por 302 donde está el boli ya me lo voy a apuntar por si acaso 302 y seguido de bueno ahora lo miramos ahora lo miramos avienzada avidea tropa nada cinta aislante le iba el maqueteo y todo eso ¿no? cambiar por no 302 a ver a la chica de al lado somos Sammy y James vivimos el 302 vale a la chica de al lado tiene que ser tiene que ser eso 302 301 30 23 01 vale la primera es el número seguido de el de al lado el de al lado puede ser el 304 sí 302 304 había que dejar entrar la otra habitación aquí va el 30 aquí va el 23 aquí va 04 perfecto me gusta que me puede llevar todo lo que me das Naughty Dog porque a veces me cago en la puta sufro más que un condenado por aquí no va a ser sí que lo vieron vaya que lo vieron cocinar aquí y fueron a por ahí y dudo que la vaya a ver más es su hermana pero porque ese o sea el chaval se afeitó la cabeza y los putos colgados de los cojones dijeron hostia sofito lo que hizo vamos a matarlo vamos a ver compañero por favor mierda y e y e e e e e e origen más da un susto de muerte cabrón muchas gracias pensaba yo pensaba que había sido el chaval o algo y yo en plan de coño que ha hecho que quieren que hagamos atención que perro las he pasado peores las he pasado peores no ha sido tan mala he gastado que han sido 18, ahora tengo 13 pues, nada 3, no, 4 5 5 balas y un explosivo mira, mal las armas que tienes las consigues en el transcurso del juego si, como The Last of Us o sea, como el primero vas avanzando y vas consiguiendo armas aquí no hay nada para goberno vas consiguiendo armas un segundo que me tocan a la puerta ¿qué? 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 no hay aire ya está ya está ¿dónde se aparece? no no si, las armas conforme vas avanzando transcurre o sea, como vas avanzando vas consiguiendo todas las armas y mejoras y es un The Last of Us 1 pero o sea, no no ha cambiado realmente o sea, es The Last of Us es la misma puta esencia no ha cambiado mucho la verdad han cogido algunos como no han cogido mejoras eso es obvio y se han ayudado mucho de creo yo de Uncharted Uncharted 4 el legado perdido creo que era material de amputación claro, si esto no puedo hacer nada hasta que me llegue ¿no? esto no es una puerta o sea, que a los cabrones estos si les pego un tiro en el lomo o sea, en el perdón, en la cabeza ya, se ha acabado ¿yo no podré mejorar esto? no ¿qué es lo que más te gusta del juego? ¿qué es lo que más te ha gustado del juego? uff a ver es que te refieres a mecánicas o a la parte de la historia escenas hay por aquí claro, si te refieres a mecánicas pues la verdad es que está siendo lo mismo que el de las cozas y si te refieres a escenas pues si acaso la del principio cuando lo de Joel no puedo saltar en este juego coño la acción a ver es que este juego realmente yo no lo veo un juego de de acción segundo espérate escenas deja de llamarnos escars serafitas era en comercia con harina cigarrillos sal fruta enlatada batata tampones compresas cualquier especie comino orégano gallina por tanto ojos bien abiertos no nos vendría mal que nos diera un poco de munición nada más ¿no? bueno lo que decía de la parte de acción no veo yo el de astafas un juego de acción simplemente es un juego que realmente lo que importa es el modo historia modo historia y la acción la puedes evitar constantemente o sea realmente te puedes pasar el juego sin disparar bueno en algunas escenas si que te obligan a matar pero pero por lo contrario no hace falta que hagan nada o sea es simplemente o sea puedes hacer una run pacífica por decirlo de una manera espérate que yo no miro una cosa no había una puerta por aquí me suena ah no coño no sé si se está cerrado el chingzado este no nos espera no me acuerdo como se llama me salen de todo menos un hombre seguro se supone que vamos bien si este edificio nos llevará hasta el cielo que pasa por aquí que me quiero enterar si si el niño todo lo que tú quieras pero chacho el rayito un poco déjame explorar eso ah coño un momento pensaba que era un ginecólogo y un plan de hasta que no he visto la máquina de los ojos para abajo se puede bajar se puede bajar y subir no hay nada por aquí rapito no parece nada coño pues si no me he venido por aquí claro tendremos que subir ahí pero por aquí se puede pasar y para qué quiero venirme yo por aquí mira se pone negra cuando veo una altura me hace venir hasta aquí a por una hostia mira se asusta cara normal a ver cómo se empieza a acojonar debería cambiar por la tubería vámonos eh nada ¿no? o sale vámonos tapón aquí también tienes vértigo aquí no aquí no ah vale uy esa viga sabes sabes que no puedo hacer eso ¿qué ha hecho? no salto ha tenido que pegar hostia puta va a ser un sapo y que hizo para superarlo ahí dice matar 35 lobos y beberse su beberse su esperma en plan en plan estamos hostia puta pues ya podrían meter una cinemática yo que sé o algo aunque me viene bien que me dejen explorar porque así por lo menos consigo una a ver pasa luego los ancianos han accedido a firmar una tregua con los lobos se mantendrán alejados de nuestra isla y no interferirán con los serafitas que crucen los territorios exteriores si queremos mantener la paz debemos cooperar nuestro objetivo sigue siendo el mismo este solo es otro camino para conseguirlo tío si viven en una puta isla por a ver si recursos y todo el percal como como en todas las películas de ahora como en todas las películas los lobos no miran arriba ¿qué quieres decir? que da igual cuántas personas o armas tengáis siempre logramos despistarlos deberías dejar de incluirte ya que intentan matarte madre mía la que han liado aquí no o sea pedazo de construcción los ingenieros y todo a base de madera pero bueno no no debiste haber venido las tengo puta madre te voy a pegar una paliza que te voy a matar que te voy a matar forra no 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 raro suelta que tal si me das unas flechas de las tuyas colega no pido pues entonces cállate la puta boca niño de los cojones macho a los niños los videojuegos ya me paso con The Last of Us 1 con Ellie me ponía de mala hostia a veces hostia tú una oficina gaming o algo o que no una oficina gaming a ver algo para comer algo de salud bueno estamos a una hora y 37 minutos joder lo hicieron los Scars Serafitas sí iba a decir que es guay que es guay como impresionante genial protézelas me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando salvó a cientos de personas de formas inexplicables hizo explotar camiones y mató a soldados no es inexplicable has leído sus escritos solo un par no te harían mal claro puta premio 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 aquí no era una mesa de trabajo me estoy orinando así que voy a orinar y vuelvo adorando Gracias. 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 Estoy de vuelta. A ver. ¿Qué haces? Un momento. La escopeta... Es que la mira no me sirve de... No quiero... Me gustaría estabilidad en todas las armas. Así que vamos a poner una estabilidad en la escopeta que es la que más usamos también. Estabilidad. Añade peso al ocular. Dale. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has ca... La has tinta... Hasta la ha tintado. Antes era marrón, ahora ya no. De repente vas tú delante y te ponen la cabeza. En serio, dime cuándo tenemos que subir. No llegué a decir mis condolencias por vuestro hijo. Es un honor. Ahora está con nuestra profeta. Murió con valentía. Sentíos orgullosos. Lo estamos. Gracias. Los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo. Es un gran honor. Elizabeth está agradecida. Pero no sé si está preparada. Los ancianos saben lo que nos conviene. Seguro que será loco. Sí. Cómo no. Mierda. Tío, cómo odio perder putas flechas. Os lo juro, eh. A la del arco podríamos cargárnosla ya. A ver si se va a poner ahí otra vez. A ver si podemos cargárnosla. Estamos al lado. A ver si podemos cargárnosla. Estamos al lado. No. Tenemos ahí. No. No publicamos. Bien,ué neighbors. A ver si mismo. Triscos. Sam, le agracias, están. Realmente viejas las presas al lado. Aquí, y en msn 딱, están. Más rádos, ¡Chantado! Un graphic tarda. te voy a soltar a ti, mierda. es una niña realmente. y no me suelta munición del árbol a muy puto. parece que nos quedan dos. yo no te había visto, perdona amiga, un segundo. Aún tu raza, cabrona, hacia debajo. nada, me voy a dejar matar. me han saldado ahí un montón. nada. ¿qué es la puta? nada. ¿para qué? sí, 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 estoy cansado de todos vosotros, hijos de puta. tío, quiero intentar hacerlo bien, no me jodáis. nadie me está diciendo nada, pero soy yo misma. es la apóstata con una lobo. que no escape. vamos a intentar pirarnos lo antes posible. ¿qué? no, no hay algo. no hay algún lugar, ¿no? no hay algún lugar, Alfaro. si te ha want. ¿sabes? ¿qué? 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 el primero que se hace es que devuelva la cabeza. Sí, sí, cuestión de tiempo. ¡Pero señora! Ahora, vamos a ponernos serios ya. El martillo va a mí. Coño, no te había visto. ¡Ay, amigo, amigo! Ya está. ¡Hijos de puta de lo que me habéis hecho gastar! Si es que sois unos pedazos cabrones. ¡Putos! ¡Putos! ¡Pues! Por mucho que sea tu primera vez... ¡Me cago en la puta, tú! Nos hemos quedado sin munición prácticamente. Menos mal que lo he visto. ¡Camila Ángeli! ¿Qué? ¡Yep! A ver si adivino. Voy a cambiar el martillo. Buenas tardes. No hay nada, ¿no? Nada. Pues nada, algunos. Vamos. ¿Cómo será la animación por si...? ¡Buah! Te vas a poner mora, eh. ¿Puedo darte un consejo? No. Dios. Piensa en la parte positiva de la parte positiva. Está cogida. Está jona, eh. Sí, bueno. Tú corres más rápido. Te concentras más. Hostia puta. No sientes tanto dolor. ¿Qué? Todo lo malo. El sudor de las manos, las practicaciones, son signos de que eres más fuerte. Así que cuando tengas miedo, piensa que tu cuerpo se prepara para lo que está ocurriendo. Vamos, que soy una puta heroína. Y encuentro mi fuerza verdadera. Mmm... Eso... A ver, sí, técnicamente sí que tienes razón. Lo que viene siendo la adrenalina del momento, ¿no? ¿Cosas de tu profeta? Sí. ¿El mismo que te quiere matar? Sí. De la quera y santi-electricidad y todas esas cosas del viejo mundo. Hay excepciones. Y más para los soldados. Qué práctico. No puedo subir a ningún lado, ¿no? Por aquí. No. Ah, otra vez para arriba. Me cago en la puta. Escuchadme. Nos vamos a hacer el puto Empire State de América, macho. No te descuides y no te caigas. Es el puente. Lev. Sígueme. No he visto el... Uh, sí que lo he visto. Vamos despacio. No sé si podré hacerlo. No es para tanto. En serio. ¿La gente suele cruzar esto? Sí. Mientes. Que no. O sea, no es la ruta más común, pero... Intenta no mirar abajo. Oye, a ver, espérate un momento. Yo entiendo que hayan hecho un puente para atravesar edificios y todo lo que quieras. Pero no todos los... Pero no todos los putos días hace esta niebla. Por lo tanto, en algún momento deberán ver el puto puente. ¿Qué? Guay. Guay. He dicho guay. Da igual. ¿Qué hay entre tu amigo buenito? ¿Qué te llamaste da niño? ¡Ay, por Dios, Lev! ¿Ahora? Parecía muy incómodo. ¡Tú sigue! El puto oculto a la señora esta, macho. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? ¡Aún no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verás. Otro puente, ¿no? Me cago en todo, Lev. Todo irá bien. ¡Mírame! ¡Sí! Estoy por aquí. Me puedes subir por ahí. Venga ya, hombre. Alza, joder. La marrana. No mires arriba. No mires abajo. No mires abajo. Porque si mira abajo se tambalea. Se pone nerviosa y vamos. Vale, va. Pues... A los perros porque están acostumbrados a que nosotros, los lobos, vayamos con perros. Sube, Abby, tus tripas. ¡Venga! Esa es la base de los lobos. No puedo. Vas a hacerlo. Vamos. Fuerza verdadera. ¿Por qué cojones no lo ven literal? A ver, sí. A lo mejor solo ven una... Solo ven una destrucción ahí y ya está. En plan rollo que... Sí, porque se ha caído y va. También os digo otra cosa. Yo sería como ella. Yo iría cagadísimo. Falta poco. Vale. Muy bien. Y un poco... Un poco de corriente de ar... ¡Puta madre! ¡Espera! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡No! 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 Para haberse matado. Para haberse matado. ¿Qué pasa, niño? ¿Te vas a quedar ahí mirándome? ¡No! 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 El momento que os mojéis ya deberíais perder un montón de munición y tal! No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio, pero... Nunca había estado en esta parte. El puente nos deja en la parte trasera del edificio. Es nuevo para mí. Enfectados. Ya verás. Ya verás. ¿Hay algo por aquí? Juan. No! ¡Ahí va! Haber infectado De pintar los oídos es por la presión atmosférica, ¿no? Un vídeo gratis para los clientes del hotel Me lo voy a apuntar por si acaso 121-879 No sabes lo que es el wifi gratis, ¿no? Mierda, me he perdido la puta conversación por apuntármelo ¿Puedo preguntarte algo? Despara ¿Por qué volviste a por nosotros? Culpabilidad No soy imbécil No nos debes nada Tenía que aligerar un poco la carga A ver si hay algo más por aquí Al menos algo, ¿no? Lleno Lleno Nada ¿Podemos fabricar algo? Mira De perlas Eh, pues vale, va, ¿no? Nos vamos de aquí Ah, por aquí Ah, por aquí, sí Vale Perfecto Voy a probar la contraseña 12 12 18 79 79 79 79 79 79 Toma, puta madre, perfecto Voy a funcionar Voy a ver si puedo Bloquear al Subnormal este de aquí Del chat Ya está Ya está Vale, pues mira Me gusta Porque no es necesario que Puedo banear directamente Le he baneado durante unas horillas Al menos que no me devuelva a dar por culo Ay O sea, que Que queréis que os diga O sea No tenemos muchos suscriptores Ni muchos seguidores Pero Tampoco los necesitamos Si son como esos No los necesitamos Me ha jodido Menos mal que he cogido todo de la caja No Mira la ropa De Fedra Ten Abajo está oscuro Ya veo como va Seb Víctor y Irina han muerto Había orden de despejar este Eviri y Mali han desaparecido Y a mí me han mordido El nido era más grande de lo que queríamos Intenté volarlo todo Pero los detonadores De los cojones Estaban defectuosos Resulta irónico Que la puta incompetencia De la Fedra Sea la culpable De mi muerte Yo creo que sí Porque si no Este pobre desgraciado No habría perdido Una pata de hora Bueno Aunque se arrastró Hostia 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 No hay nada Ahí ha salido un mensajito No Ah no Ah no Mmm 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 Esporas La máscara Yo no tengo Es porque no creéis en las máscaras Escapamos A ver si encuentro algo Quieto aquí Atrás Atrás Más atrás Niño Tírate para arriba ya Porque vamos Yo que tú iría rezando Vale Máscaras Máscaras Así Tenemos que Estar atentos Como Como con el primer juego No puedo volver Hasta que me encuentre Una puta máscara La verdad A no ser que pueda mandar A la mierda Al niño Joder Este edificio Está en la mierda Mierda Tú Quédate ahí Vale Escucha algo Pero no sé lo que es Eso es lo peor Que puede pasar Vale Por aquí no puedo pasar Tengo que ir Menos mal Se me va la cabeza Digo No tendré que ir Habitación por habitación ¿Verdad? Sí Vaya Si te suicidas ¿Por qué jodes la máscara? ¿Qué deja? No me gusta Está infectado Hay gente infectada Yo solo quiero una máscara Para pirarme Para conseguir las cosas Para curar a la otra China Parece que no Vamos a ir ¿Qué hora es? Cinco y cuarto Llevamos Dos horas Llevaríamos Dos horas y cuarenta Si no hubiera habido El problema Que había habido Ay De verdad Lo que no me pasa a mí Con la puta tecnología No le pasa a nadie Lo que ya he venido ¿Verdad? Estante y este Sí Estante y este ¿Eso es una persona? Pues sí Efectivamente Es una persona La máscara está de puta madre Algo pegado Vale Para el chiquiño Lo que pasa El Isabela No a ver si va... ¡Puta madre! Bueno, sabemos que está... Sabemos que está plagado. ¡Ale! Sí, claro. Con lo que te ha costado para que se te caiga al suelo o se le caiga al niño y mira. ¡Vamos lentos! Hago lo que puedo. Que ahora tu hermana, si al final morimos los dos. ¡Listo! ¡Ale! ¡Adentro! Que hay unos que te vienen a conocer. A ver, ¿por qué te sacará el oído? ¿Has visto cómo bajar? No. A ver, ¿y eso qué? ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te suba... Al menos los de aquí me he cargado a uno. No hace falta que me los cargue más. ¡Eh! Perfecto. A ver, yo habría tirado fuerte. Por si acaso. Ah, ¿no me puedo zarandear? No me puedo zarandear. ¿Qué? Bueno, no vamos mal, no vamos mal. Espérate. Sí, sí, sí. Sé que te jodo un poco la altura, pero... Dame caso, que es todo importante. ¡Ah! Una notita de Fedra, ¿no? A ver, ¿qué te pasó, compañero? En el hotel Black Ray hay un grupo numeroso de infectados. Es probable que sean los mismos del hospital. Necesitamos que tu equipo y tú derribéis los soportes desde dentro. Usar los explosivos proporcionados y los detonaremos a distancia. Mucha suerte. Bueno. Sí, lo único que salió mal fue que... Lo único que salió mal fue que, yo que sé, que no reciba el detonador o algo. Llenísimo. ¡Qué puta! ¿Ahora qué? ¡Qué mierda! Esa cosa crecía en la pared. Hasta que salió de ella. Vamos. Llenísimo a los demonios. ¿Qué me vas a contar? Él lo llama demonios. Nosotros lo llamamos putos infectados de mierda. Que no paran de andar por el culo. ¿Cuántos pisos crees que nos quedan a uno? No lo sé. Es un edificio grande. Ya. 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 Podemos hacer que se caiga ese pedazo de cabroncete. Hombre, no. Te voy a dejar a ti que ande suelto por ahí. Una mierda. Como el mango en abrigo. Es por aquí. Es por aquí, chiquillo. Pues tiene pinta. Pero bueno. Pero bueno. No están los cojones de vosotros, hijos de puta. Debería usar un botiquín, ¿verdad? Más que nada. Por si acaso. Hostia, tú. ¿Por dónde vamos? Ah, el niño me lo dice, ¿no? Ah, pues sí que era por aquí. Fíjate tú. Qué gracia tiene el asunto, ¿eh? Ah, pues sí. No creo que se va a saltar hasta allí. Un flechazo en la cara. Dale, dale. 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 Ese es de los gordos, ¿verdad? De los hijos de puta De los que... De los que pesan O sea, eso se le da O en la cabeza, ¿no? Al cabrón ese Míralo Podría haber evitado literalmente Matarles Ah, pierde el focus Coño No paro de escuchar Oh, la puta Ay, coño, que me hago daño Vale, a esperar un poquito Vale Perfecto Pues no puedo tirar por ahí Tío, ¿por qué gasto balas? Soy imbécil O sea, es que... Es que me merezco... Me merezco la muerte Tírate, tírate ¡Zorra, tírate! Es lo que hay Se ha muerto Ah, claro Pero las balas se quedan, ¿no? No hay nada por aquí Hombre A mí me vais a engañar de nuevo No me va a salir ninguno, ¿verdad? Por aquí no hay nada Vamos a ver Tampoco hay nada Bueno Algo Puta mierda Ante la duda Yo te diría de salir ya Vamos ¿A vosotros os imagináis? Yo no me imagino ¿Eh? Se llama Lev Bueno, me gusta más llamar retapón Bueno Bueno Hemos estado también peor, ¿eh? O sea No nos pongamos ahora medio dramáticos Que no es el peor sitio Donde te has metido No sé si eres el mismo de antes Pero ahora Espero que no vuelvas Sí, porque si te empiezo a decir Lo que habéis hecho a los Skars Te cagas No sé si No sé quién es Alexito 1109 Pero la verdad Bastante imbécil Estás ahí Yo qué sé O sea, yo no entro No, tiene que ser Es un crío No claramente, pero Importante para que mierdas O sea Creo que en ningún director De Libia Games Se ha baneado a nadie Creo que en ninguno Pues este chaval lo ha conseguido No, este y el otro O sea, claro Han sido dos Qué mierda Demasiados demonios Sigue buscando la forma de salir Y.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.a.o...o.o.o.o.o.o .o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o ¡Dale, dale! ¡Dale, te apuntan! Con impulso ¡Unos ojos de puta, macho! ¡Unos ojos de puta! ¡Lo que sois, cabrones! La habíamos matado a todos, hombre Eso es jugar sucio Bueno, como os decía ¿Qué es eso? Es la primera vez que el de Villagames se banea a alguien Y la verdad Pues mira Ya lo he dicho antes Cuando es la primera vez que he echado al chaval ese Así todo Si Villagames Estamos bien Eh Y si queremos suscriptores No queremos a esos La de Vistillo, ¿eh? Acá por culo A Xavier No hay... Bueno, vamos a entrar por ahí Vámonos ya No vaya a ser que vengan más Lo que sí que voy a fabricar Van a ser dadas No le sirvió de mucho Por lo que veo Bueno, pues eso O sea, el S2109S Vamos a ver No sé si yo no voy al directo de nadie A joderle la marrana Está alguien jugando de puta madre Y llegas tú Me parece que estás acostumbrado a ver Tacos La última vez que estuvimos en un ascensor No acabó bien Ah, por aquí Arta Están jugando tranquilamente Y vienes tú Y le vas a tocar los cojones al chaval Clara Clara Claramente, ¿no? De Libra Bueno, chaval Las monedas Es como decirle No, antes la gente Pues con dinero Dice que es dinero Lo que valía antes Pero con eso no puedes comer Con eso no puedes hacer nada Explícaselo tú, claro Mira, esto sí, por ejemplo El suscriptor La persona que nos ha Que me lo ha preguntado antes Fijé lo que más te gusta De las tofas El cambio entre juego A... Puedes cerrar la puerta ¿Qué pasa si entro ahora? No, claramente no Nada El cambio de juego A... A cinemática O algo así ¿Sabes lo que te quiero decir? Que llena de barro Puerca Bueno, ya estamos en la calle, ¿no? ¿A quién es... ¿A quién es De una vez Está por Ellie, eh? Pues yo hubiera preferido... ¿Por dónde es, chaval? ¿Puedo preguntarte algo Vale Está por ahí ¿Te recortes de afeitarte la cabeza? En teoría No debemos arrepentirnos Ojalá Que ya te quiera ¿No? Yara no estaría Metida en esto Pero es que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidando de nuestra madre Si la pudo ¿Nuestra madre Necesita Cuidados? Es nuestra madre Nuestro deber Les obligan, ¿no? Bueno, a ver si Como en... ¿Qué es lo que es en Corea O en Japón? Tienes que cuidar a tus padres Si no es pena de cárcel Y multa, ¿eh? O sea, si tus padres Te denuncian ¿Por qué no les ayudas? Tanto económica Como física Como mentalmente Te pueden meter Un palo de aupa Allí no hay abandono De mayores Ni Ni rollo Residencias Ni mis apoyas ¿Qué? ¿Tú te quedas aquí? ¿Qué? Espera, ¿por qué? Porque quieren matarte Conmigo solo temen Que pida una revancha Al Pacamón ¿Qué es eso? Entraré por la puerta Pillo las cosas Y vuelvo Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale Ay, no sé si me han hablado Nada, nada Aquí Un segundo, ¿eh? Arrané Muy buenísimo Está locked Así ¿Qué pasa? Ok, estoy en directo. Ya, proseguimos. Ah, ahora sí te he quedado y tengo que salir antes. Tengo que asearme y tengo que acicalarme. No tengo que matar a los míos, ¿no? O sí. La verdad es que me da un poco igual, creo, ¿eh? Abre. Venga, abre. ¡Hostia! Este es el que nos hemos cargado. Como a todos vosotros, hijos de puta. Venga, va. Ayer dijo que iba a venir para acá. Para acá. ¡Joder! Vale, gracias. Ahora encontramos a Nora. Y ya hablamos con ella, ¿no? En tuyo. ¡Eh! ¡Ay, a Eli! ¡Te he quitado el ladrillo! ¡Ajá! Es por aquí por donde entramos nosotros, ¿no? Entramos por ahí. Madre mía, pues hay un huevo. Más que cuando entró Eli. Si llega a entrar Eli con todos estos. Bueno, ¿qué se supone que tengo que hacer? Aquí. Iré preguntando uno a uno hasta me de las cosas. ¿Aún no está despejado? Sí. Poco a poco. ¿Aún hay suministros ahí? Cómo no. Nos quedan un montón de plantas. Ah, mucha suerte. Cinématica, ¿no? ¡Ay, amiga! ¿También te han mandado aquí? Sí. Vaya, tostón. Necesito suministros médicos. ¿Puedes indicarme? ¿Adi? A Isaac ha llamado. Quiere que vuelvas a la base. Déjame hablar con Isaac. Hablade en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer. Dame las manos. Me vería ahora tiros con todos estos. Joder. Me parece que ya lo pillo, ¿no? O sea, él... Ahora ya está presa. Luego se va a escapar. Va a ir con... Déjame salir, joder. Va a ir con... ¿Cómo se llama? Con Owen. Y ya se lo van a encontrar todos juntos. Ah, y ahora ella la va a soltar. Y es lo que vimos en la conversación de... Ella tendría que estar en una... Ella tendría que estar en una celda o algo así. Necesito suministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel. No tenemos mucho tiempo. Joder. Amani, el mexicano. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo. ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero... No es un sitio agradable. Tú déjame, que me meta yo. Estaré bien. Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Vale, venga. Bueno, pues vamos a por esos cosas de... ¿Por qué no puedo correr? Menos mal que sale con una médico. Yo quiero correr. Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrojó a todos. Fue duro con ella. Joder. ¿Habló alguien? Nora. ¿A dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Ahora es cuando... Bueno, sí. Les ha distraído. Luego van a ir a por Abby. Abby nos va a estar y... Los voy a tener que cargar a todos. Aunque Abby no quiere, porque claro. Luego supongo que su idea será arreglar todo esto hablando con Isaac, explicándole lo que ha pasado. Despejado. Despejado. Ya verás cuando venga él y... Sí que lo va a despejar ella. Por aquí es por donde se metió... Que es imbécil, por ciento la chica. Como que sí sabe que estaban los infectados por aquí. ¿Para qué se mete? Sí, yo también. Muy bien. En estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades que más. Suena genial. Aún no hemos tocado esta zona por algo. Es la zona cero de toda la ciudad. Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer. Hostia puta. La cosa se habrá ido de madre. Genial. Sí, vamos, que... No sé si son infectados gordos e inflados y su puta madre. La base a tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí. Vale, pues... Yo diría de que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? O sea, no tengo... No tengo mucha prisa ya. Mañana puedo hacer un directo gordete importante. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y de nuevo, pues... Unos esos 40 minutos que... Realmente habrían sido menos si no hubiera parado a recoger cosas y hablar y todo el ajunto. Pero ha sido un trayecto muy cortito. Realmente ha sido un 40 minutillos de nada. Así que voy a guardar partida y, bueno, a despedirme aquí. Así que, como digo siempre... ¡Chao!